25 de diciembre Felices fiestas, feliz navidad chavales Espero que lo estéis pasando genial Y que os hayáis portado muy bien Y con portarse bien me refiero en Dar like a todos los vídeos, suscribiros al canal Comentar en todos los vídeos Porque si no, papá noel nos habrá traído nada Nada bueno Así que ya sabéis, si no queréis que os venga a pasar esto O queréis que os traiga algo mejor El año que viene, ya podéis ir cumpliéndolo Os dejo con el vídeo, ¡vamos allá! Semifinales de Cámbiame Estamos aquí, ha llegado el día Nos enfrentamos ante Daftu FIFA Que la verdad que yo creo que va a ser un rival Muy difícil y bueno Este es el partido de ida El partido de vuelta lo vais a tener en la descripción O sea, nos lo vamos a jugar todo en el canal de Daftu FIFA Así que nada más acaba de este vídeo Quiero que vayáis todos a primera línea de la descripción Y vayáis al canal de Daftu FIFA Que es el vídeo de vuelta Así que bueno, vamos a invitar a Daftu FIFA Las otras eliminatorias como siempre Las vais a tener en la descripción Que por cierto, si no sabéis quiénes pasaron Pues vais y lo miráis Que no pasa nada Y eso, vamos a invitar a Daftu FIFA Que estoy muy nervioso Pues ahí tenéis Así es conforme lo ha conseguido mejorar Daftu FIFA, su equipo Portero Bueno, oro no único Varane Reyes de centrales Arda Turán Douglas Costa Ferreira Carrasco Jalilovic Vale, no tiene mal equipo Nosotros tampoco Y vamos a darlo todo Vamos A correr ya De primeras A correr ya de primeras Venga, Bardi Vamos, Bardi No, la alarma no Que no me suene la alarma ahora Chuta Oya Uf Cállate, alarma Que ya sé que me tengo que ir Va, Bardi Venga, Bardi Ale, Bardi Vale Uy, chaval No, 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 no Primer gol 0-1 Nos mete gol Daftu FIFA Joder Qué mal, tío Qué mal Uf Qué paradón Madre mía Joder Cómo iba el centro ese Vamos ahí Qué, tío Qué suerte, loco Hostia 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 Madre mía De cabeza Ese gol Douglas Costa De cabeza Tu madre en bravas 0-2 Minuto 40 Muy difícil está Llegamos al descanso Y la verdad que no estamos haciendo nada No ocasionamos peligro Ni estamos haciendo nada bueno Nada bueno No me coge el jugador O sea, me coge todos Menos al jugador Que me tiene que coger, tío O Black, tío Eres malísimo Qué mal ahora te Te dieron Te cago en la puta Pero puedes coger el valor Si es que veo lo que va a hacer, tío Pero llegan tarde todo el rato Llegan tarde todo el rato Mira eso No puede ser, eh Va, corre, Bardi Joder Pero por qué te escoras tanto la banda, gilipollas Inglés tenías que ser ¡Hala, venga! ¡No des el pase bien! ¡Tonto! Va, Bardi Corre Venga, Bardi Hostia Es que claro, está Varane Hijo de puta A francés de mierda Vamos Vamos ¡Va, Bardi! ¡Tonto! ¡Que eres tonto! Grande Godin Muy buena intercepción Has hecho para que metan El 0-4 Pues nada Parece que hasta aquí Cámbiame Joder Nos han follado bien el ojete Pero ¿Qué haces sentado? ¿Por qué se sienta? Acabo el partido De verdad Es que Normal Que me sienta tan mal Esta derrota Tío O sea, si hubiera sido bien Si mis jugadores Pues hubieran puesto ganas Y me hubieran ganado aún así Pues mira No, pero es que mira No tienen ganas de correr ¡Venga, va! ¡Corre! ¡Haz algo! ¡Cabrón! Venga Al suelo Final del partido Nos ha caído la del pulpo O sea, nos ha caído una buena Y nada Ahí estáis viendo las estadísticas Eh... No he llegado Nada a portería DAF2FIFA ha llegado cinco veces Ha metido cuatro goles O sea, a él el juego le ha ido bien En cambio a mí no Pero no pasa nada La verdad que nos ha meado Nos ha meado O sea, no hemos hecho nada bien El partido ha sido penoso Así que ahora nos vamos Al canal de DAF2FIFA Y deseadme suerte Porque si no Aquí se ha acabado el cambio a mí Muchas gracias a todos los que habéis confiado en mí Por si esta etapa En cambio a mi torneo se acaba Pero bueno No pasa nada La vida sí Un saludo Suscribiros si no lo estáis Y dejar el like, ¿no? Nos vemos ahora en el canal de DAF Adiós Y bueno En nombre de Gandía10 Soy Santa Claus10 Me despido aquí Espero que paséis unas buenas fiestas Y nos vemos El año que viene Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!